¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? En el día de hoy, sin codificar, tiene un invitado internacional. Yo les digo que lo miren al caballero y les digo, millones de niños, millones de adultos, han ido al cine, han prendido la tele y siempre lo hemos escuchado. ¿Es verdad o es mentira? Eso es totalmente verdad. Humberto Vélez es un actor de voz, se puede decir. Usted es un actor. ¿Usted es un actor? Sí, yo soy un actor y la voz es una especialización de mi carrera. Por ejemplo, si yo fui a ver Shrek. Ciudadanos de Duloc, en este momento les digo que todo lo demás está prohibido excepto ver este canal de televisión. Espejito, espejito, dime con sinceridad si es este el reino más perfecto de la humanidad. Tongo Monstering. Mike Wazowski, quiero el papelero de la tarde en mi escritorio. ¿Entendiste, Wazowski? Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. No, no, es genial. ¿Ustedes saben quién es el señor? No, ni idea. Yo le digo que sí saben. A ver, le voy a hacer una pregunta a ver si se acerca. Atención. ¿Cuál es, por ejemplo, si vamos a comer juntos? ¿Usted qué pide? Yo pido cerveza y rosquillas. ¿A qué taberna va? Vamos a la taberna de Moe a pedir cerveza, Dove. Adivinadlo, chicas. Continúe con su marcha. Se van las niñas vloggers emocionadas por haber conocido a Humberto Vélez. Claro. La carita. Y a vos, Humberto, sos como una especie de Shecky Lee Hyde, ¿o no? Sí, por supuesto. Esto parece esquizofrenia. ¿Y cómo es el proceso de grabación, por ejemplo, de un capítulo de Los Simpsons? Llega el material, el filmado y el libreto en inglés a la compañía de doblaje. El libreto está traducido a la letra casi, sin adaptación, porque yo hacía la adaptación. Entonces se adapta, yo lo adapto desde mi casa, veo todo el capítulo completo y entonces adapto para Latinoamérica. Y entonces, con eso, después tiene que lograr que las palabras que se dicen en español entren en cómo mueven. En los labios, exactamente. Pero no solo que entren en los labios, sino que entren en el cerebro de la gente. La voz, vos dijiste, yo le pongo la voz. El diseño de la voz. Si uno escucha a Homero hablando en inglés, la voz no es similar a la tuya. Sin embargo, para nosotros, la voz de Homero es la tuya. Entonces es un diseño basado en la personalidad del personaje. ¿Cuáles son las características de Homero Simpson? Pues que es tonto, porque un día se metió un callón al cerebro y se le albergó allí. Y entonces es tonto. Dices, bueno, ¿cómo habla un tonto así? Bueno, pero a ese no es Homero, ese es solo un tonto. ¿Qué más es entonces Homero Simpson para hacer la voz? Es vicioso. Toma mucha cerveza. Entonces, ¿cómo se le pone la voz a la gente que toma cerveza? Así toda rasposa. Ah, pero ese eres Homero. Hay que añadirle que es tonto, es vicioso y ya más o menos se va empezando a parecer. Es divinoso. Le gustan mucho las mujeres. Dices, entonces es divinoso. Entonces, es tonto, es vicioso, es divinoso. ¿Y qué más es? Es descontrolado. Él no tiene gobierno sobre su propia persona. Entonces, todo lo hace con descontrol. Entonces, si es tonto, es vicioso, es divinoso. ¡Es descontrolado! A veces llora y grita. Y a veces se ríe. Y a veces su c... Es ingreso menos Simpson, fíjate tú. Señores, estamos en una clase de actuación con el maestro Humberto Vélez. Humberto, para nosotros esto es un honor, realmente. Yo le voy a dar algunos nombres, a ver si usted puede armar una historia pequeñita, pequeñita, lo que usted quiera. Diego Corral es nuestro compañero. Yo soy Fierita. Peter es un compañero nuestro que es lo más parecido a Barney. Y Yayo también. Yayo también va a la taberna bastante seguido. Y Yayo. Con ustedes, Humberto Vélez, artista exclusivo de Cinco Difíciles. Aló, aló, habla Homero Simpson. Estoy muy preocupado. Sí, porque me dijeron que Yayo estaba en la taberna muy borracho. Junto con Fierita, que lo estaba tratando de reanimar. ¿Cómo? Con respiración de boca a boca. Entonces vino Corral y dijo, no, son ustedes personajes de la televisión. No pueden darse respiración de boca a boca. Entonces llegó el otro que se llama Peter. Y entonces dijo, Peter, espectacular. ¿Por qué no? Dijo que se den respiración de boca a boca a todos. Y en ese momento se dieron todos ellos, Peter, Yayo, Corral y Fierita, una respiración de boca a boca que duró tres minutos. Señor, este es el maestro. Humberto, es un placer enorme para nosotros. Fíjense, el aplauso de todo este público espontáneo de la ciudad de Buenos Aires. Aló, habla Homero Simpson. Estoy en sin codificar el mejor programa. ¿Para qué más que la verdad? ¡No! ¡Genio!